Si quieren saber cómo hice este diseño de mar, véanlo hasta el final. Hola, hola chicas, les traigo un diseñito de mar. Estaré aplicando gel azul rey para que éste haga la simulación del mar. Si en la punta aplicó gel en color piel, éste me simulará la arena. Y con la ayuda de un pincel para difuminar, estaré borrando toda la línea que queda entre un color y otro. Curaré en lámpara y aplico una segunda capa y repetimos todo el proceso. Tomo mi finish gel, que ya está mezclado con blanco. Éste me servirá de base para el efecto blooming. Y lo aplico solo por encima del color azul. Y sin curar en lámpara, tomaré mi puntero y aplico pequeñas gotas de base coat. Éste debe tener una consistencia líquida chicas. No puede ser espeso, ya que éste me ayudará a que se extienda más rápido. Ahora sí curaré en lámpara por 60 segundos y dibujaré pequeñas curvas en color blanco. Tratando de que sean líneas muy sutiles para que no le quiten visibilidad al efecto blooming. Curaré en lámpara y para proteger el diseño del siguiente paso, aplico finish gel y llevo nuevamente a lámpara por 60 segundos. Continuamos con la parte de abajo y cubrimos con una capita de finish gel. Y sin curar, aplicamos acrílico cristal para que se vea como arena. Así como algo arenoso chicas. Llevo a lámpara con una brochita limpio el exceso de acrílico. Y luego con un liner estaré aplicando un poquito de base alrededor de la arena. Y como siempre chicas, a mí me gusta mucho lo que es el brillo. Así que le estaremos colocando un poquito de efecto azúcar. Si ustedes quieren pueden dejar esto así. Pero a mí sí me gusta mucho mucho lo que es el brillo. Ya pasamos a lámpara y limpiamos todo el brillito que haya quedado suelto. Y por último aplico una pequeña gota de gel base y pegaré una tortuguita en dirección al mar. Chicas, esto ha sido todo. Espero les haya gustado. Recuerden dejarme su like. Chao, chao.